Buenos días, buenos días, por aquí ando dando una vuelta por el parque ecológico de Bicentenario. Viene. Viene. Gracias por ver el video. 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 Gracias. De uno de ellos porque pensé que no era un sendero real. Y cuando revisé bien el mapa me di cuenta que sí. Que sí lo era. Ahí hay un portón. Creo que no sé dónde es. Creo que mejor me voy a venir por aquí. Se supone que ese portón no creo que sea parte del parque. Así que mejor voy a ir. Es un croquis. Es un croquis. Y aquí. Que está todavía más. Más alejado de la entrada. Más alejado de la entrada. Y aquí. Y aquí. Por aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Me vine por aquí. Me vine por aquí. Entonces. Me vine por aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí. La principal. Que es aquella. Que es aquella. Luego caminé por aquí. Me vine por aquí. Luego bajé por aquí. Luego me vine otra vez por aquí. Luego creo que vine otra vez por aquí. Y después. ¿Qué fue lo que hice? Me quedé sentado por aquí. Buenas. 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 Estaba contando que. Que hice. Así. Me vine por aquí. Me asentí un rato. Y luego me vine otra vez. Por aquí. En esta parte. Aquí. Descubrí que... Este acceso. Aquí falta este pedazo en el mapa. Pero aquí hay una curvita. Y sigue por aquí. Pero bueno. Ahí descubrí que Service man. parte del sendero realmente sí es esa y yo pensaba que no porque han dejado que crezca mucho la maleza y uno piensa que no es por ahí pero sí es por ahí luego me viene por aquí esta vez me viene por acá luego para acá luego para acá luego subí por aquí otra vez luego caminé por aquí esta intersección es extraña esta intersección no es no es tan así como es en la realidad no es exactamente una cruz pero bueno la cosa es que me viene por aquí otra vez pasé por aquí y entonces fue que me viene por aquí es lo que les estaba contando y la vuelta por aquí toda esta parte de picnic todo aquí es uno puede sentarse hay mesa sillas tal tal comer y entonces me viene para acá y cruce por aquí arriba y finalmente estoy aquí entonces ya vi que esos muchachos pasaron ahí en bicicleta así que si supongo que si se puede ir para allá o para acá no sé aquí esta intersección todavía no la visualizó pero el punto es que por allá también se puede pero creo que voy a irme por aquí así que creo que eso voy a hacer porque me siento cansado también sudado voy a bajar por aquí y creo que me voy a venir por aquí y voy a regresar el carro y me voy a ir así si efectivamente estaba donde decía el mapa yo me había confundido este esta es apenas la segunda vez que vengo aquí la vez pasada viene no recuerdo en qué fecha exactamente creo que fue en diciembre en el 2022 creo o en 2021 y este pues y varias vueltas también pero esta parte de aquí en el norte no la había no la había recorrido sólo había recorrido la parte la parte del centro y la parte que está hacia el sur mi valoración es que es un lugar genial para venir a hacer senderismo suave no es pesado realmente sin embargo es súper extenso es enorme entonces uno puede pasarse aquí todo el día caminando y bueno creo que sí si uno camina aquí por unas 10 horas quizás si puede recorrerlo todo pero bueno está genial porque significa que uno puede venir un día y caminar por un pedazo y luego venir otro día y caminar por otra parte y así este sin embargo tengo una queja bien importante en ninguno de los baños ninguno de los servicios sanitarios por donde pasé creo que pasé por tres o cuatro todo el lapso que llevo de estar aquí y no hay agua así que eso es un pequeño problema es bastante incómodo especialmente para las mujeres también no hay no he visto la verdad que no he visto chorros donde uno pueda lavarse porque como les decía al menos en esta época hace mucho calor así que uno suda suda y suda si uno anda caminando claro si uno se sienta por ahí debajo de un árbol es tranquilo entonces no no va a estar sudando mucho pero pero si uno anda caminando entonces sí eso es una cosa la otra queja importante que tengo es que como les mostré este los los croquis de los cuales hay varios en prácticamente en cada esquina de cada intersección de los senderos pero ese que les mostré estaba en muy buen estado la gran mayoría están completamente derruidos son completamente ya rotos pues ya no se puede ubicar uno donde está entonces si uno nunca ha venido realmente puede perderse verdad el lugar no es que sea peligroso verdad simplemente que como es muy extenso pues pues uno va a caminar bastante antes de lograr llegar de nuevo a la civilización lo cual bueno puede ser una ventaja para ciertas personas verdad pero bien así que hasta aquí otra vez nos vemos cuídense hola ya volví este efectivamente encontré que había un baño con que si tenía agua está es el que está justo a la por la entrada principal vehicular ese allí si hay agua corriente y si está todo bien este también quería aclarar que este sobre los mapas sobre los croquis que hay en todo todo el parque que están definitivamente ya están bien deteriorados eso es cierto eso no es ninguna exageración al menos a este momento repito 23 de julio de 2023 también deteriorados yo logro ubicarme porque la vez pasada que viene hace no sé cuánto le tomé foto a uno de los croquis yo soy así yo soy mucho de tener ese tipo de informaciones entonces efectivamente eso me ha sido muy útil porque así he podido desplazarme viendo el mapa en mi teléfono porque los que están en los senderos pues no realmente no son muy funcionales porque están rotos están rasgados ya de viejos también estoy notando que hay mucha gente que viene ya bien tarde son las tres y veinte tres y veintiuno y como se llama y cierran el parque a las cuatro o sea dejan de permitir la entrada a las cuatro y sacan a la gente a las cinco pero estoy viendo que hay mucha gente que está viniendo a esta hora bien tarde a mí me parece que eso es un desperdicio de tiempo de venir sería venir al menos mediodía completo no un cuarto de día pero bueno la cosa es que veo que está más concurrido a esta hora entonces quería por si alguien está viendo esto y le es útil le daría la recomendación de que aunque vengan temprano no dejen el carro en la entrada en el parqueo principal sino que se vayan hasta el fondo cerca de la salida yo noté que ahí estaba súper vacío y no hay nadie o sea no hay carros pues entonces y una cuando ya está lleno hoy en la tarde es complicado hacer el trayecto desde la entrada hasta la salida en vehículo porque hay muchos vehículos entonces es complicado pueden pueden dañar un vehículo entonces si le daría la recomendación de que se lo lleven hasta cerca de la salida para qué pues no les cueste salir especialmente si salen a media tarde que es por lo que veo es cuando se pone más concurrido aquí hoy sí creo que eso sería todo